A ver, esperen, esperen... ¿Acaso ese no es...? Pero... ¿Qué clase de Pedro Infante es ese? Hola, ¿qué tal amigos y Cyber Souls? Mi nombre es Nes y me da muchísimo gusto recibirlos un día más. Un review requete bonito, la verdad. ¡Coco! Sí, una película de Disney, Pixar, hecha artesanalmente. Un besito a la ciudad, no bueno, a México más bien, que les quedó genial a estos chicos. La película trata acerca de un niño llamado Miguel, el cual está buscando hacer su gran sueño realidad, que es ser músico. Él quiere ser como su gran héroe de la cruz, el cual hasta le tiene un altar y toda la cosa, pero su familia le tiene un repudio muy, pero muy especial a todo lo que tenga que ver con la música. Y, bueno, pues han sido zapateros por varias generaciones y obviamente quieren que su pequeño también lo sea. ¡Voy a ser un músico! ¡Los músicos son egoístas e irresponsables! ¡No más música! ¡Hazle caso a tu familia! ¡Sin música! ¡Sin música! Todo el trayecto se trata justamente de que Miguel va a tratar de encontrarse a sí mismo. Y en eso, bueno, pues también va a encontrarse en el mundo de los muertos con todos sus antepasados para saber algunas cosas de su familia, encontrar valores perdidos. Y, sobre todo, ¿será que todo este viaje al inframundo rinda frutos y pueda encontrar lo que tanto desea? Justamente de eso trata Coco. Muchas cosas buenas tiene esta película como para empezar por una en específico, pero podría decir que los actores de doblaje son geniales. La verdad es que hay muchos personajes que ya nosotros conocemos de la televisión, del radio, etc. Bueno, tenemos por ahí a Gael García Bernal en el papel de Héctor, el personaje que se encuentra Miguel en el inframundo y que lo va a acompañar casi en todo su trayecto. Tenemos a Jaime Camil, Marco Antonio Solís, Angélica Vale, Angélica María, Luis Ángel Gómez Jaramillo, que es justamente este pequeño niño, Víctor Trujillo, Andrés Bustamante el Wiri Wiri, Fernanda Tapia. Da gusto, da gusto saber que Disney quiso un cast bastante rico de personajes que nosotros conocemos aquí en México y que personalizan a cada una de las voces de los que vemos ahí en Coco. El director es Lee Unrich, un personaje muy interesante que ya tiene bastante experiencia en películas, como Toy Story 3, por ejemplo, o Buscando a Nemo, y se apoyó de mucha gente mexicana. De hecho, hay un codirector mexicano que en este momento no recuerdo el nombre, el cual seguramente le transmitió o hicieron una investigación muy grande de todo lo que eran las tradiciones de México. Entonces, ellos reflejan perfectamente un pueblito rural, una familia de ese pueblito bastante grande, por cierto, como normalmente eran las familias en México. Cada una de las personalidades de la tatarabuela, de la abuela, de la bisabuela, todas las personalidades están ahí dibujadas de una manera muy, pero muy hermosa y sobre todo, como les digo, artesanal, no solamente en cuanto a efectos especiales, sino también en el sentimiento. Haces una empatía muy especial con cada uno de los personajes de esta película. Y esto nos lleva a la sensibilidad que le pusieron a toda la historia, que creo que es una cosa maravillosa. La historia es muy buena, tiene su complejidad a pesar de ser para niños, entre comillas. Yo diría que esta película es para todos, es para todas las personas, por una familia de grandes, de tercera edad, de adolescentes, adultos, niños, etcétera, porque es muy rica, no solamente en lo que nos plasma, sino también en el hecho de rescatar nuestras tradiciones. Hay un mensaje muy marcado del por qué los muertos viajan del más allá, o del Aztlán, como le llamaban nuestros antiguos ancestros, y vienen a comerse justamente la ofrenda del Día de Muertos. Entonces, te dan realmente ganas de hacer esto realidad, de poner tu altar de nuevo, y de no solamente irte con las tradiciones estadounidenses del Halloween, y de que los trajes de la noche de brujas, sino que recupera esa parte que se está muriendo aquí justamente en México. Arriesgada, yo diría que sí en la parte sentimental. De hecho, Disney siempre lo hace bien en este paso, en el momento en el que tú ves a sus personajes, pero creo que aquí todavía hay más corazón al momento de ver esa sensibilidad, de ponerte los sentimientos a flor de piel, hasta el momento de que seguro uno de ustedes, o muchos de ustedes, van a sacarse una lagrimita, van a sentir que hay una empatía muy grande con algunos de los sucesos que pasan ahí. A lo mejor, pues los más fríos no sentirán eso, pero se les va a mover algo ahí en el estómago. Y a pesar de eso, la película no solamente corre en esa línea. La película es divertida, la película es fluida, la película es emotiva, tiene giros en la historia muy interesantes, los cuales dices, órale, no me esperaba esto, y resulta bastante entretenida. Y además de entretenida, es súper, súper colorida. Vas a ver todos los colores de nuestro México ahí, sobre todo en una noche de Día de Muertos, que es donde se basa la mayoría de la película, a pesar de haber partes de día en el principio y en el final. Todo se basa en la noche, entonces resaltan demasiado los colores de los alebrijes, por ejemplo. Hay muchos símbolos mexicanos que están ahí, las flores de Cempasúchil, los altares de Día de Muerto, bueno, algunos personajes interesantes, eso es todavía un plus. Ves por ahí un performance que tiene la calaca de Frida Callow, pan de muerto, el altar, todo ese tipo de cosas que es parte de nuestro México, se refleja perfectamente, los cementerios ahí, cómo los adornan, todo ese rollo es maravilloso, y lo hace tan colorido como siempre ha sido nuestro México, con esos colores rosa mexicano, con esos colores verde pistache, y bueno, pues la historia te va llevando justamente del mundo de los vivos, al mundo de los muertos, y de regreso en toda la película. Más de ser un viaje de colores, es un viaje de canciones típicas. Claro que sí, vamos a escuchar al mariachi, claro que sí, vamos a escuchar esas voces, Pedro Infante, Jorge Negrete, bueno, ahora obviamente vocalizadas por Marco Antonio Solís, por Carlos Riviera, por Bronco, pero se escuchan muy bonitas, están muy cuidadas, y bien arregladas, cada una de estas canciones, y me parece que le dan al clavo, en todos los momentos que las meten, y no solamente es un musical más, porque sí, hay música, pero no se siente como musical, realmente se siente una película normal, que las canciones entran en el contexto, de toda la película. Sentí re bonito, la verdad sentí re bonito, que Disney hiciera algo hacia México, de esa manera tan especial, no es solamente un intento por transmitir lo que hacemos aquí, o lo que hacen los pueblitos más allegados a sus tradiciones, bueno, yo recuerdo la película del libro de la vida, de Guillermo del Toro, y de Jorge Gutiérrez, la cual fue un excelente intento, yo diría así, de transmitir justamente eso a todo el mundo, pero creo que se quedó ahí, pero aquí podemos ver más, podemos ver algo más grande, y a pesar de que la historia es corta, y se enfoca más a este niño, nos refleja de una manera muy especial, de cómo nosotros celebramos el Día de Muertos, y la verdad es que es una tradición, que no deberíamos perder jamás, y que al contrario, deberíamos decirle al mundo, que esta es todavía mucho más importante que el Halloween, y que la noche de brujas y todo eso, que también es muy respetable, pero deberíamos hacer esto mucho más seguido, me parece una oportunidad genial, para que nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, puedan conocer este tipo de cosas. Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos, nada es más importante que la gente que amas. Y así podría enumerar infinidad de cosas buenas, la verdad es que me gustó mucho, la recreación del mundo de los muertos también, en el cual, bueno, pues hay muertos que viven como en la pobreza, es como una especie de purgatorio, ahí muy locochón, hay otros que viven en la opulencia, no estás muerto del todo, porque bajas a la tierra, te dan un pase especial, para bajar a ver tu ofrenda, y bueno, hasta que te olvidan, sucede algo muy especial, donde ya, pues te vas, se supone completamente, a otro tipo de cielo, entonces es un purgatorio muy loco, hay performance, también hay muy interesantes, toda la película es un viaje, y no solamente eso, sino que tiene mensajes maravillosos, uno de ellos, obviamente, es el respeto, y la preservación, a nuestras tradiciones, que deberíamos seguirlas cada año, enfrentarte a todas las vicisitudes, y no darte por vencido, para lograr tus sueños, el amor, también hacia la familia, el amor, hacia tus semejantes, el amor incondicional, y la bendición, incondicional, que le deberíamos dar, a todos nuestros seres queridos, y no siempre decir, yo te amo, pero pues cambia esto, yo te amo, pero pues me gustaría esto, o yo te doy mi bendición, perdón, pero primero esto, entonces, hay una serie de eventos, que hace, que la familia, vaya encontrándose, y vaya decidiendo, dar su amor como tal, y su bendición, sin tapujos, que me pareció, genial, o sea, fue una cereza, en el pastel, ese tipo de mensaje, además todavía, de el perdón, que es otra cosa, también muy interesante, el perdón, hacia los seres queridos, y que bueno, se refleja, de una manera, muy pero muy hermosa, dentro de toda la película, por todo eso, y mucho más, Coco se convierte, en un clásico, instantáneo, imperdible, para los niños, imperdible, para los abuelos, imperdible, para verla, en una noche de Navidad, en una noche de Día de Muertos, creo que esta es de esas películas, que va a preservarse, por generaciones, y te va a decir tu hijo, oye papá, ponme la película de Coco, cuando sea justamente Día de Muertos, yo le voy a poner, nada más, y nada menos, a esta película, que un 9.7, 9.7, no le veo, la verdad es que muchos contras, a lo mejor, algunos niños, se podrían perder, en la historia, porque pues tiene algunos giros, y no explican realmente, por qué pasa algo, con Miguelito, ahí con sus familiares, por qué no le explicaron, antes muchas cosas, tal vez eso, y que vas a llorar, y que te puede hacer llorar, si eres una persona, muy sensible, serían, los únicos contras, que le podría encontrar, no puedo decir ahora, que, es la mejor película, de Disney, o no, porque tal vez, estoy influenciado, por mi tradición, por ser mexicano, y por esa razón, bueno, yo la veo como, una hermosa película, pero, tal vez haya mejores películas, de Disney, y eso me gustaría, que tú, me lo dijeras, aquí, en los comentarios, no, en este momento, yo solo tengo Coco, en la cabeza, me podría acordar, de Buscando a Nemo, me podría acordar, de Alicia en el País, de las Maravillas, me podría acordar, de muchas cosas, pero tengo a Coco, así en frente, y digo, wow, creo que, creo que esta es la hora maestra, hacia nuestro México, en específico, ¿no? Cuéntame en los comentarios, no olvides suscribirte, allá abajo, activa la campanita, es muy importante, que la actives, para que de esa manera, pues, te puedan llegar los videos, justamente, cuando los hago, en ipso facto, recuerda que en Conejonés, y en mis redes sociales, de aquí abajo, pues, hablo mucho antes, también de la película, estoy haciendo Facebook Live, para que veas, justamente, cuando salgo del cine, te doy mi primera impresión, y bueno, pues, muchas otras cosas interesantes, cuídense muchísimo, vean Coco, no se la vayan a perder, por favor, es una película, re bonita, mi nombre es Ness, no olviden compartir, este video, si realmente les llegó, o si les gustó, este trabajo, para que yo pueda, seguir haciéndolo, y nos vemos, en el, próximo review, ay pobrecito, hoy estás bien, hijo, no.